La Fiscalía General de Costa Rica informó que abrió una investigación contra el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, por lo que considera un posible delito de legitimación de capitales o blanqueo de dinero en ese país. Rivas fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Y para conversar sobre las implicaciones de estas sanciones, hoy nos acompañan en el estudio el excontralor general de la República y exdiputado, Agustín Jarkín Anaya, el exprocurador Alberto Novoa y el catedrático de la UAN y contador público, Giovanni Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Giovanni, comencemos analizando el tema de la llamada lista OFAC. El magistrado Rivas ha sido incluido en esta lista que muchos llaman coloquialmente la lista negra. ¿Qué es esta lista y qué implicaciones tiene que una persona esté dentro de ella? Bueno, esta lista tendríamos que hacer una remembranza general. Hay unas normativas a nivel internacional que son del GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que son 40 normas relacionadas con antilavado de dinero. Y en el caso de los Estados Unidos, pues tiene una lista para generar su departamento de control de activos, genera una lista de personas con que el Estado y los ciudadanos de ese país no deberían hacer ninguna transacción. A nivel del sistema financiero, esas listas se han utilizado siempre como una lista de riesgo, como una lista de verificación. De tal parte de que yo puedo estar en Nicaragua y alguien aparece en esa lista, pues simplemente yo comenzaría a pensar si sigo o no sigo haciendo transacciones con él. ¿Pero están en esa lista porque están acusados de algún tipo de delitos específicos? Están acusados por delitos de narcotráfico, corrupción. En este caso, pues se creó una nueva ley donde crean una nueva categoría con cuestiones vinculadas con derechos humanos, en el caso de los Estados Unidos. Y en este caso, pues particular, entrar a una lista de control de activos de los Estados Unidos, o la lista OFACO, anteriormente llamada también la lista Clinton, entrar a esa lista significa que no podrías hacer transacciones en ese país y que los ciudadanos norteamericanos en cualquier parte del mundo no podrían hacer transacciones. Pero hay que verlo también dentro de la perspectiva de la interconectividad de la economía. ¿Por qué? Porque un banco nicaragüense puede ser un banco también corresponsal de los Estados Unidos y como banco corresponsal muchas veces te van a pedir de que aplique la normativa de los Estados Unidos. O si un banco en Nicaragua o una institución financiera es parte de un grupo regional y ese grupo regional cotiza en bolsa de valores de los Estados Unidos, yo tendría que aplicar esa política en Nicaragua. Y la implicación básicamente inicial es de que no va a poder hacer transacciones dentro del sistema financiero. Es decir, hoy se informó de que los bancos del sistema financiero nacional cerraron las cuentas del magistrado Rivas y también le devolvieron el dinero. ¿Esto implica el hecho de que él no puede usar tarjetas de crédito? Por ejemplo, conocemos que las marcas son principalmente marcas estadounidenses. Sí, en este caso básicamente los bancos lo que pudieron haber hecho, porque él simplemente conoció la noticia, los bancos lo que pudieron haber hecho es lo que se llama la desvinculación, desvincular a este cliente y simplemente por una política interna. Recordemos que en Nicaragua hay una norma antilavado de dinero desde el año 2008. O sea, eso no es nuevo en Nicaragua y todos los bancos en Nicaragua tienen sus protocolos de actuación ante este tipo de casos. Y lo más seguro es de que cada banco va a tener su comité de prevención, su comité de gestión de cumplimiento, pues va a tener que reunirse y tomar la decisión de si desvincularlo o no desvincularlo a esta persona. Eso no creo que haya sido ahorita, porque estamos hablando que esta noticia ya viene desde el 20, del 21 creo, de diciembre. Y a esta altura del campeonato yo creo que ya se han tomado, los bancos han de haber tomado o han de haber ejecutado las políticas y los protocolos ya existen desde el año 2008. O sea, eso no es nuevo para el caso de Nicaragua. ¿Eso afecta solo las cuentas de los implicados o también puede afectar sus bienes? Lo que pasa es que a nivel internacional también, bueno, cuando hablamos de control de activos es todo, no solamente de recursos líquidos, no solamente dinero en efectivo, también pueden ser bienes. Pero en el caso del sistema financiero, lo que pudo haber manejado son recursos líquidos. Pero también podrían darse otros casos, como que la persona aparezca con fondos de fideicomiso, y es algo que las normativas a nivel internacional aparecen llamando el tema del beneficiario final. Una persona que, es cierto, yo estoy vinculada a un caso, te aparezco en esta lista, pero yo soy socio de una empresa, entonces es probable que a esa empresa también le cierren alguna cuenta. Agustín, cuando se dio a conocer el 21 de diciembre precisamente las sanciones contra el magistrado Rivas, se dijo que era por corrupción y también por violación de derechos humanos. Se conoció ayer que la Fiscalía de Costa Rica inició una investigación por posible blanqueo de capitales en ese país contra Rivas. ¿Esto debería generar presión al gobierno para que se inicie en Nicaragua también una investigación independiente contra el magistrado? ¿Evidentemente sí, pero la presión el gobierno ya la tiene desde antes incluso del doctor Roberto Rivas, por la situación cuando estaba la ley NICAT, luego la iniciativa de 10 congresistas norteamericanos que hacen del conocimiento público exhortando o solicitando a la administración norteamericana, que a estos dos funcionarios nicaragüenses se les aplique la ley Majestic. Este es un caso que trasciende lo personal, esto llega hasta el Estado. Ahora, la situación de Costa Rica, evidentemente, también a mi juicio revela, más allá de lo que son las consideraciones de las entidades nicaragüenses que debieran iniciar incluso de manera oficiosa procesos investigativos, me refiero a la Asamblea Nacional, me refiero a la Contraloría General de la República, la misma Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, etc., como lo está haciendo Costa Rica ahora, el hecho que ya este Estado centroamericano inicia y claramente está un propósito que es incluso de carácter político, en juicio, eso presenta una presión más seria sobre el gobierno del presidente Ortega porque revela una situación donde se está como aislando, prácticamente veo yo, a la administración pública de Nicaragua. Y no podemos nosotros dejar de ver también los hechos políticos que han ocurrido recientemente en la región. La elección, digamos, cuestionada del presidente Hernández en Honduras su acercamiento más fuerte a los Estados Unidos para lograr tener estabilidad, la situación también complicada del presidente de Guatemala, su acercamiento fuerte a Estados Unidos, tanto incluso que decide trasladar su embajada en Jerusalén, para Jerusalén, en este caso para congraciarse con el gobierno del presidente Trump, eso va configurando un panorama regional que definitivamente el gobierno debe estar ahorita considerando no solamente el tema de Roberto Rivas, sino que toda esta situación que le complica definitivamente sus relaciones a nivel internacional. Es decir, considera que este es un llamado de atención de parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Ortega. ¿Qué implicaciones tiene esto para las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua? Si no se toman decisiones que se han venido requiriendo, y aquí, bueno, todos los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense lo han requerido al presidente Ortega que mejore, corrija el rumbo que lleva actualmente. Y aquí destaco la carta que entregaron, gracias a la gestión que hizo en su momento el nuncio fortunato de aquella reunión de la conferencia episcopal con el presidente Ortega y su esposo Rosario, con una lista, con un análisis de situación y una lista muy concreta. Si no se hace esto, evidentemente esta señal clarísima hacia el gobierno del presidente Ortega, independientemente de los méritos que tiene particularmente para ello Roberto Rivas, va a afectar, deteriorando estas relaciones que de por sí actualmente no están bien, ¿verdad? Se van a poner peor. Doctor Novoa, en Costa Rica se le está investigando, se le abrió esta investigación al magistrado Rivas por posible blanqueo de capitales. ¿Cuáles podrían ser en Nicaragua el tipo de investigaciones que deberían hacerse hacia arriba? En primer lugar, hay un tipo penal en Nicaragua que se llama enriquecimiento ilícito. Un tipo especial. ¿Por qué? Porque la ley presume mi inocencia. Presume que actúo de buena fe. En este tipo penal de enriquecimiento ilícito se invierte. Porque la ley me obliga a mí a demostrar de que lo que tengo lo he obtenido de buena manera, lo he obtenido con el esfuerzo, con lo que fuera. Entonces la presunción ahí no va a favor de él, del acusado, del imputado, sino que opera a la inversa. Es decir, demuéstreme usted de dónde sacó este dinero que tiene. Porque según mi cálculo, dice el Estado de Nicaragua, usted no puede tener tales o cuales activos. Esa es la pregunta que mucha gente se hace en este caso específico del magistrado Rivas, porque es una vida fastuosa. Correcto, de acuerdo, verdad. Pero ahora viene la otra parte. Ese delito es precedente para el delito ulterior que es el lavado de capitales. ¿Por qué? Porque el lavado de capitales es únicamente buscar, investigar de dónde sale ese capital que es ilícito, pasa por el sistema bancario para que sea luego ilícito. ¿De dónde saca? Eso es lo que está investigando Costa Rica. ¿Cómo ingresó ese capital a Costa Rica? ¿Con qué dinero de ese capital se compró? ¿Con qué dinero? Porque tengo entendido que la Uchudil, no sé cómo se llama, la empresa esta del oeste que compró esas casas, no tiene actividad en Costa Rica que le genere tanto dinero para poder comprar esas mansiones. Y no sé si los aviones están matriculados en Nicaragua o en Costa Rica. Pero en este caso, el primer delito que hay que investigar es ese delito por medio del cual se diga de dónde sacó este dinero. Una vez que, supongamos que se abre una investigación contra el magistrado Roberto Rivas precisamente por el blanqueo de capitales, ¿pero qué pasa una vez cuando ya los bancos cerraron sus cuentas y entregaron el dinero? No, y este, ¿qué pasa sería básicamente de que estaríamos hablando aquí en dos posibilidades? Una es de que los bancos, antes de, según la normativa de la UAS, pues emitan los reportes de operaciones sospechosas, emitan los ROS y emitan también algún tipo de informe, generen algún tipo de expediente que según la normativa va a tener hasta cinco años, va a tener que estar ese expediente, sobre toda la transaccionalidad que sea generado sobre esta persona, en este caso específico. Ya, pero ese sería el protocolo, o sea, vos vas a tener como banco que guardar toda la información sobre todas las transacciones que se generó como institución financiera y esas transacciones las vas a tener que comunicar a la UAS o a quien las pide, o sea, va a estar disponible. Por eso es que llama la atención de que hay una comunicación ayer en Costa Rica de la Superintendencia de Banco de Costa Rica a sus instituciones financieras. O sea, básicamente el mensaje ahí que le están mandando a las instituciones financieras es de que documenten si acaso lo tienen como cliente y que documenten la transaccionalidad o el tipo de transacciones que ha estado realizando en los últimos años. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.